Let's go. Ya. Woo. Mmm. ¿Sabes? Claude, ya. ¿Te gusta? Fine. Yo quiero la fiesta. Reggie, el auténtico. Oh, really? Mueve la cintura que esto no se va a acabar. Ahora es que no queda party. Esto es una locura, todos quieren bailar. Ahora suéltame la candela y prende. Mano para arriba, suelta cadera. Mano para arriba, prende. Mano para arriba, suelta cadera. Mano para arriba, prende. Menea, menea, menea. Menea, menea, aprende. No party menea, no party menea, no party menea. Aprende. Tengo lo que tú quieres, tengo lo que tú quieres. Tengo lo que tú quieres, vamos a darle. Tengo lo que tú quieres, tengo lo que tú quieres. Tengo lo que tú quieres, vamos a darle.